En esta importante inauguración, el amigo Mazán, los va a contar un poco las actividades que han tenido en estos días. Buen día, para la tarde. Buen día, bueno, ¿qué tal? Bueno, en estos días tuvimos dos actividades, que bueno, estuvimos entregando los certificados de las personas que hicieron el curso de manipulación de alimentos. Este curso lo dicta el Ministerio de Salud Pública con su Secretaría de Medicina Preventiva de la provincia, que lo hace en forma online. Y bueno, nosotros desde el municipio lo que hacemos es brindarle a las personas un lugar con una pantalla, con conexión. De paso, hacerlo al curso también de forma grupal sirve para que haya una discusión de los temas y un enriquecimiento. Así que bueno, les dimos esa oportunidad a la gente que quería hacer el curso y estuvimos entregando los certificados. Y otra actividad que tuvimos con el Ministerio de la Producción de la provincia es una charla informativa con la gente de Sanidad Vegetal sobre el problema de la alovesia. Más que nada para los productores de vitivinícolas del departamento. Hay que resaltar que ha crecido mucho en este año la alovesia en la provincia. Y bueno, lo que va a hacer el gobierno provincial este año es entregar el producto químico a los productores que deseen aplicarlo. Pero bueno, no es solamente entregar el producto químico, sino también un acompañamiento. Y es que bueno, nosotros apelamos a la conciencia de los productores de seguir arrimándose, tanto por ADEL como por el Ministerio de la Producción de la provincia, para pedir este producto y para seguir haciendo esta toma de contacto sobre el problema. Y vamos a seguir, vamos a hacer una reunión más sobre el tema alovesia, porque es un problema y bueno, queremos atacarlo antes de que siga creciendo. ¿Esta reunión cuánto sería? Y esta reunión puede ser ya más llegado el verano, más la primavera, digamos, puede ser en septiembre, por ejemplo. Bien, gracias, muy amable. No, por favor.